Buenas, mi nombre es Judith Díaz Valentí, soy la mamá de José Camilo Cátedra Díaz, niño con una leucemia linfóide aguda, hace dos años fue diagnosticado, y en estos momentos se encuentra en una recaída de la enfermedad, enfermedad que ha cogido mucha fuerza, enfermedad que ya no se puede tratar aquí en Cuba, que necesita un tratamiento menos invasivo del que le pueden poner aquí, su cuerpo se está deteriorando cada día más, su caso está presentado a la oficina de inmigración de Miami, desde el día 15 de noviembre, sabemos que la UCI todavía está en tiempo para tramitar este caso, pero mi niño no tiene tiempo, mi niño necesita que sea ya la visa, es una visa humanitaria que estamos pidiendo para él y para su papá, somos cubanos y nos necesita urgente, su cuerpo se está deteriorando, no puede ya más con los medicamentos que le ponen aquí, necesitamos toda la ayuda posible, en una clínica de Miami están esperando para tratarlo, para sanarlo, tenemos mucha fe en que ahí pueden solucionar el problema de mi niño, y que pueda volver a ser un niño, necesitamos la visa, sabemos que se está tramitando todo de forma expedita, pero me están hablando de 90 días, fechas, mi niño necesita que sea ya, es menos de 20 días, es menos de una semana, que sea ya, su cuerpo no aguanta más, no tiene casi leucocitos, no tiene plaquetas, puede sangrar en cualquier momento, como le ha pasado en otras ocasiones, y lo ha deteriorado de esta forma, por favor necesitamos ayuda, Dios los bendiga, y Dios permita que los pueda usar, y nos puedan ayudar, gracias. Mi nombre es Josué, soy el abuelo de José Camilo Cateula Díaz, niño cubano de 11 años, que hace dos años, padece de leucemia, en Cuba ya no hay ningún tipo de tratamiento, que le pueda sacar la vida a mi nieto, le estoy rogando a Dios, que me ayude a conseguir las visas, para Estados Unidos, porque hay un hospital ahí, que si garantiza, que si puede, curar a mi nieto, salvarle la vida, yo sé que cada país del mundo, tiene su ley migratoria, además, los tiempos son de Dios, pero el tiempo para mi nieto, es más que hoy, es vida, solo le pido a usted, que vea este video, que le pida a Dios, que me ayude, a encaminarlo, y que lo comparta, con todos sus contactos, Dios hará el reto.